Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de Arte y Encuentro con Eduardo Medena, quien es el Coordinador Ejecutivo de la Auditoria Nacional. Acompáñenme. Y bueno, ya estamos en este espacio maravilloso que es el Auditorio Nacional, como ya se los habíamos comentado. Y estamos precisamente con su Coordinador Ejecutivo, Eduardo Medena. Eduardo, bienvenido a Cultura al Derecho. Qué placer tenerte. Bienvenidos a ustedes, a su casa. Y muchas gracias por la oportunidad de practicar contigo en tu auditorio. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues la verdad es que desde la entrada uno se impresiona con lo que representa el Auditorio Nacional. Uno pasa a veces por reforma, lo ve. ¿Qué es este espacio tan maravilloso y cuál es su objetivo? Bueno, el Auditorio Nacional como tal nace hace aproximadamente 70 años y fue renovado, fue reestructurado en 1990, al principio de los noventas, con una gran obra arquitectónica que, respetando la estructura que había, una estructura metálica muy innovadora para su tiempo, pudieron los dos arquitectos cargados de este rediseño arquitectónico, Teodoro González de León y a Abraham Saludovsky, modernizarlo de tal manera que se convirtió en un ícono al poco tiempo y satisfizo una necesidad importante de la Ciudad de México, tener un recinto moderno, actualizado tecnológicamente, que diera albergue a los espectáculos en vivo, que ya en esos años tenían muchísima demanda y que se realizaban al área libre, como en estadios, en el propio Estadio Azteca, en el Foro Sol, en iniciaciones deportivas y habiendo este gran escenario, pues se vio la conveniencia de invertir una cantidad importante de recursos para ponerlo en valor y darle una solución arquitectónica que permitiera cubrir las necesidades de los espectáculos de ese momento, con lo último de la tecnología en sonido, en desalojo, en movilidad y bueno, pues eso permitió que en esta parte de la ciudad pues muchos artistas se presentaran y se generara un gran movimiento económico y financiero y que complementaba esta necesidad cultural. Nos encontramos en el Salón Teodoro González de León donde encontramos una de las piezas más famosas del auditorio llamada Una Noche de Jazz en el Auditorio Nacional. Esta pieza surge en 2005 cuando el auditorio albergó una gran celebración en torno al jazz y el artista Jasso Amoart hizo dos piezas que retratan la visión del escenario y la fiesta y la música desde dos perspectivas distintas. Esta, que es la primera pieza, podemos ver a todo el público viendo hacia el escenario y bueno, los colores, las pinceladas, nos dan esa sensación de fiesta y de cercanía y de celebración que experimenta el público al venir a Auditorio Nacional. En el Salón Abraham Sabludowsky tenemos la segunda parte de este cuadro y la diferencia es que está pintado desde el escenario viendo al público. Entonces nos da la perspectiva del artista cuando está parado frente a un foro lleno de gente alegre, festejando y disfrutando de Auditorio Nacional. Cuando tú llegas a la Auditorio Nacional, ¿cómo lo ves, cómo lo recibes y cuál fue tu visión de entender hacia dónde tenían que ser los cambios importantes de la Auditorio? Bueno, ya en esa segunda etapa, iniciada en los noventas con la remodelación arquitectónica, pasaron 25 años hasta 2016 en que me tocó a mí la responsabilidad de dirigirlo y entramos en un momento muy difícil para el Auditorio Nacional porque había caído una decadencia. La forma de gestión cultural que se le dio en los años noventa tenía varios principios. que el Auditorio Nacional sea autosuficiente financieramente y que esto sea sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependa del presupuesto público para operar. Que todos sean recursos autogenerados que permitan, primero, financiar la operación, Segundo, ahorrar para los gastos de mantenimiento y de inversión que se requieren porque la tecnología de estos recintos evoluciona muy rápidamente y hay una competencia. Entonces, tiene que estar muy actualizado. Y tercero, que se generara una importante utilidad para distribuirla entre los beneficiarios del Auditorio Nacional que son dos entidades. El gobierno federal a través del Instituto Nacional de Villas Artes y Literatura y el gobierno de la Ciudad de México. Por eso es que el Auditorio está administrado por un grupo ejecutivo que yo tengo el gusto de encabezar con un grupo, además, compacto, no muy número, pero no somos más de 100 y tenemos un órgano de gobierno, por decirlo así, una cuestión similar a un consejo de administración integrado por 15 miembros, 5 del sector público federal cultural, 5 por el gobierno de la Ciudad de México y 5 del sector privado. Y esto le ha dado al auditorio una visión empresarial del auditorio de su operación precisamente para obtener estos tres tercios. Claro. Dinero para mantenerlo en forma, mejor que recién estrenado, otro tercio para financiar su operación y guardar reservas, tener fortaleza patrimonial y otra tercera parte para entregarlo de beneficios a nuestros fideicomisarios. Interesante modelo que nos planteas porque esto le permite tener las posibilidades de lo que hoy conocemos como el Auditorio Nacional y de ser un modelo exitoso que podría ser de alguna manera repetido en muchos otros aspectos. Así es. Y volviendo a la estación cuando llegamos, sí estaba en decadencia porque se habían con el paso del tiempo por decirlo de alguna manera oxidado un poco estos principios y realizamos un diagnóstico de inmediato y nos percatamos que la infraestructura estaba en deterioro, que ya había cumplido su ciclo, que había que modernizarla, ponerla en valor y no era una tarea nada más cosmética, era de fondo. O sea, todo requería muchísimo dinero. Y en ese momento tomamos la decisión con la aprobación del comité, por supuesto, de iniciar un replanteamiento de los ingresos. Analizamos si realmente los ingresos eran justos y si había posibilidad de identificar otras fuentes de ingreso. Y nos dimos cuenta que sí teníamos contratos sobre todo con nuestros promotores, que son los que traen los artistas fundamentalmente. Teníamos que revisar nuestros ingresos propios de algunos eventos que organizamos directamente, que son de corte clásico, cultural y preponderantemente cumpliendo una función de policía cultural y también nos dimos cuenta que podíamos invertir mejor nuestros recursos líquidos. Vimos que había muchas oportunidades desperdiciadas. una de las innovaciones que tenemos en el auditorio que es la iluminación de la sala. Esta iluminación está conformada por 250 luminarias robotizadas con cambio de colores y con características especiales de luz que podemos incorporar a los conciertos o podemos manipular la temperatura, colores, ambientes para generar una sensación más cálida o más fría y generar emociones a todo nuestro público que nos asiste a ver y se pueda sentir involucrado en la parte del concierto o en la parte del evento que tengamos a realizar en esos momentos. En los costados de la sala tenemos las pantallas principales del auditorio pero en la parte de atrás están las flautas del órgano monumental en las cuales hicimos un preparado para poder levantar las pantallas y poder abrir unas cortinas que nos ayudan para descubrir las flautas y poder tener conciertos de órgano en cualquier momento que sea disponible para el auditorio. Quiero platicarles ahora de las pantallas de circuito cerrado en el interior del auditorio. Estas pantallas son de nueva generación con una resolución de 2K. Esto mejora la calidad de las imágenes para que el público pueda percibirlo mucho más cerca y no se sientan tan alejados del artista cuando están en el interior de la sala. Como último quiero platicarles de las innovaciones que hicimos en el interior del auditorio nacional y esta corresponde al audio. Sustituimos 144 bocinas estas bocinas están distribuidas en el interior de la sala de manera en forma de estéreo y una de las características principales es la potencia que tiene el sonido pero principalmente la claridad de cada uno del sonido. Esto con la finalidad de que el público pueda percibir exactamente a su artista favorito claramente y con una potencia inigual. Estamos de regreso en Cultura al Derecho estamos transmitiendo desde el Auditorio Nacional y estamos con su coordinador ejecutivo Eduardo Merenas. Eduardo, la verdad es que hablamos de arte y encuentro el auditorio representa eso y cuando llegábamos pasamos por la tienda y vimos el logotipo del Auditorio Nacional que llama mucho la atención ¿qué significa este logotipo y qué representa? Bueno, una de las cosas que vimos cuando nos tocó iniciar esto fue que la imagen institucional del auditorio también necesitaba una refrescada una refrescada una actualizada y anteriormente el logotipo del auditorio hacía mucho énfasis en la parte arquitectónica del edificio que es muy importante porque finalmente es el envolvente de lo que pasa aquí y no obstante que respetamos esa importancia en el nuevo logotipo nos dimos cuenta que el lema de Centro de Arte y Cultura tampoco era comprensivo y exacto había más o había algo más importante y después de muchos análisis con el equipo de trabajo y con asesores externos que nos ayudaron en esto digamos a la conclusión de que el auditorio nacional en esta visión moderna es el envolvente del arte y del encuentro ¿encuéntrate quiénes? entre los artistas y su público ¿y por qué ese logotipo tan abstracto? respetamos el diseño arquitectónico con tres líneas solamente y en grande y de manera interior lo mismo pero al revés en mucho más pequeño ¿qué quiere decir? es un símbolo el grande es lo que ve el público cuando se acerca cuando viene este encuentro y el chico es como ve a esa arquitectura el artista desde el escenario interesante entonces simboliza las dos simboliza esa unión esa comunión que tiene toques de gran emocionalidad tengamos o no tengamos preferencia por ese artista es es impresionante que cuando el auditorio se llena esto es una una vitalidad que nada más yo había visto antes en el fútbol o en los toros ahora uno entra y piensa que dentro del auditorio nacional o venimos a ver conciertos venimos a escuchar a ver conciertos pero dentro del auditorio nacional hay una gama importante de obras de arte como ya lo mencionaba con el duende platíconos de estas obras que tiene el auditorio nacional y que seguramente muchos que nos están viendo se van a sorprender de la grandeza que tienen desde su reinauguración se se tomó como como uno de los de las políticas convenientes de enriquecer la arquitectura con obras de arte yo pienso que la primera fue el telón de las guías de Tamayo es un telón hecho a mano en Japón de seda es una obra fantástica me tocó a mí intervenir en la en la importación yo era miembro del comité en aquel momento y empezaron a a generarse oportunidades para comprar obras de mucha calidad de mucha calidad y no obra efímera sino obra que se adhiriera al inmueble y que formara parte de la historia del auditorio y así tuvimos la luna de Soriano el teorema de el guérez el escenario de presidente rojo el duende de Pablo Matorres y a Samuart que es una gente muy muy cercana a la música en particular al jazz desde el principio de esta segunda etapa del auditorio pintó un mural de gran formato que estaba aquí nada más que tenía cinco partes y nada más cuatro el otro estaba por allá colgado en una pared muy precariamente y el de aquí estaba desgraciadamente deteriorándose porque no tenía una instalación museística como el que tiene ahora el duende de Paloma Torres un mural escultórico no del tamaño del de de Samuart sino más acorde con las dimensiones del lugar y nos propuso un dummy donde ella lo que hace es inspirarse en la temática del auditorio que es la música estas cuerdas pues hacen ver como que un piano o una guitarra cuerdas de violín no sé y además tiene partituras incrustadas si ustedes se fijan tiene partituras de óperas de piano en fin y pues nos encantó la idea y se le puso el duende porque el duende es lo que llena el auditorio nacional ese duende que tienen los los toreros que viene el concepto desde Sevilla es un concepto muy gitano del flamenco que es una cuestión que filósofos como García Lorca como Goethe lo han investigado porque es un fenómeno que no se da siempre hay gente que tiene duende que hace que la gente lo siga de una manera muy especial que llena los recintos y por eso lo pusimos aquí porque ningún artista que no llene se aventura a a presentarse en el auditorio es el enorme reto presentarse en el auditorio nacional es la graduación de todo artista la culminación de todo artista ¿no? exactamente nos encontramos ante una de las obras consentidas del auditorio nacional es el festín de los yaceros se trata de un biombo monumental que cuando recién estaba estrenado el auditorio nacional en 1992 el autor de esta obra Jazz Amuart fue convocado a pintar una escenografía para que Jazz Amuart pudiera darle esa pincelada de color y ese toque especial a uno de los festivales de jazz más recordados en este gran biombo que tenemos detrás podemos ver que en sus siete metros de altura más de siete metros de altura él representa con con trazos vigorosos y electrizantes a grandes figuras de la música tenemos también que este espacio fue especialmente recondicionado con un proyecto museográfico que está dotado de una iluminación museográfica dedicada especialmente a esta obra y que aviva uno de los rincones en el que era preciso y era imprescindible poner en valor una obra de esta trascendencia y que bueno realmente es un baluarte del patrimonio artístico del Auditorio Nacional haciendo de este recinto un lugar de arte y encuentro tenemos esta parte del arte y encuentro y dentro del Auditorio Nacional hay una pluralidad porque este encuentro parecería que arropa a diversos pensamientos a diversos artistas ¿qué artistas han presentado? por poner algunos ejemplos don Eduardo aquí en el Auditorio bueno tenemos toda la gama que nos permite afirmar que en el Auditorio Nacional se pueden presentar todos y se puede presentar cualquier cosa todos los géneros y cualquier espectáculo por ambicioso y espectacular se requiera pongo un ejemplo aquí se presenta en vivo y en tiempo real la función del del MET de la Ópera Metropolitana de Nueva York en una pantalla gigante con nuestro nuevo equipo de sonido y es una experiencia fantástica es algo muy distinto a verlo en vivo pero yo diría que el la tecnología que se usa son puros robots son cámaras robotizadas y es más se semeja más a una película en tiempo real con una cercanía que no se logra en la sala de conciertos en Nueva York uno le ve el color de los ojos a los cantantes oye su respiración está está dentro de la escena no está como un espectador sino que está adentro como si fuese una una obra cinematográfica se presentan adultos se presentan espectáculos de corte clásico Isaac Hernández se acaba de presentar con gran éxito sería el quinto concierto la quinta presentación este con diez compañías líderes en el mundo y viene a Elisa Carrillo este bueno Luis Miguel en el 2018 dio treinta y cinco conciertos y bueno aquí caben todos tenemos otro espacio que es el Lunario también platíquenos de este que a veces han conocido el auditorio pero de pronto algunos también existe este espacio más íntimo como es el Lunario es un espacio como tú bien dices más íntimo que obedece a una a una situación real de la expresión artística que se presente tiene un grupo de quinientos gentes cómodamente sentadas es es lo más parecido a un cabaret de esos del del Berlín de antes de la de la Segunda Guerra Mundial donde el artista tiene una serie de de características que hacen idóneo su espectáculo ahí o sea son espectáculos más íntimos y tiene toda la tecnología también equiparable a la de el sector nacional tiene el mismo aparato sonido tiene la misma marca de pantallas la misma microfonía y es un un lugar que que apetece en muchos artistas porque tiene un gran estacionamiento porque tiene este una muy buena cocina porque se sirven alimentos en la hay mesas entonces es muy atractivo esta charla ha sido maravillosa don Eduardo pero tenemos que continuarla la verdad es que el tiempo se nos ha acabado en televisión pero los invitamos el próximo miércoles la segunda parte de esta plática con don Eduardo merena aquí en el auditorio nacional el próximo miércoles a las 7 y media 5 en la tarde en los diversos horas que tiene canal 22 nos vemos en los diversos CC por Antarctica Films Argentina